...de alimentos y lógicamente la pregunta es obligada, el tema de economía, ¿cómo es la situación económica del banco? Bueno, la verdad es que para ser una energía que somos gente, nos manejamos un poquito que se puso, no va mal. Tenemos, gracias a Dios, bastantes donantes y las instituciones de aquí hay todo también, porque no es decirlo, pero se apoyan bastante y estamos bastante contentos dentro de lo que está haciendo. Ahora que comentas del tema de las instituciones, ¿las instituciones colaboran con el banco? ¿De qué forma colaboran? Sí, colaboran de distintas maneras. La Junta, por ejemplo, nos tiene pedido el almacén, nos le guardamos todos los que nos cogemos. Además de eso nos dan subvenciones, la institución también, el ayuntamiento también nos ayuda. Nos pagan el agua, nos pagan la luz del almacén, así que, ¿qué hora de hacer? Lo que sí estamos observando es que ahora mismo lo que vemos es que la necesidad del banco de alimentos es grande y, desgraciadamente, la ayuda no viene en la necesidad que se necesita, ¿no? Sí, claro, la verdad es que en estos años, después de la pandemia y la estructura de la Ucrania, hemos dado un incremento, pero es muy importante, es decir, que impiden ayuda. Y encima, con los últimos tiempos, con la inflación que hay, tenemos más, nos cuesta más comprar alimentos. Es verdad que, no es que estemos mal, pero sí que es verdad que cada vez necesitamos más ayuda. ¿La campaña del banco de alimentos se ciñe solo a lo que es la recogida o durante el año también hay otras cosas que hacéis? Durante el año hacemos muchas más campañas, hay muchísimos conciertos, hay gente que colabora con nosotros, hay gente que hace una competición de bicicleta o un triatlón y en vez de coger dinero de la entrada, pues se nos dice, oye, porque la entrada es para el banco de alimentos. Mucha gente que colabora con nosotros de muchas maneras, estamos muy agradecidos. Es importante también resaltar que en los últimos tiempos la campaña se hacía siempre de forma directa, se recogía los alimentos, etc. Pero ahora, de un tiempo a esta parte, hemos comprobado cómo se hace también por medio de las cajas de los supermercados. Entonces, esto yo creo que es importante que lo resaltes, o sea, hay alguna duda a la hora de que las personas tengan dudas, entre comillas, de que no llegue el dinero, etc. Sí, es normal, y nosotros lo notamos. En los supermercados no tenemos la suerte, como dice, de poder coger alimentos. En los últimos tiempos se nota que la gente dona más, es que en los supermercados no se coge dinero. Pero yo quiero resaltar que todo llega, o sea, no se queda nada por el camino, todo llega. Pero es verdad que la gente, la gente dona más, en los supermercados no se coge comida. Y los voluntarios se lo pasan mucho mejor cogiendo la comida que viendo la gente colaborar con el camino. Yo entiendo que es más difícil lo del equipo público que la gente se coge la comida. A mí personalmente, yo me he enganchado con alimentos, con la educación masculina. Vale.